Que los objetivos son una trampa si no los fija bien. Juanpa, pero entonces tengo que tener objetivos sí o sí para reventarlo con la música, pues... No puedes tener un objetivo que sea mejorar técnicamente como productor musical. Producir más música no nos vale. Y es una técnica para que a partir de ahora te fijes objetivos. Es la música que siempre los consiga. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Musical Mindset Project. El podcast en el que hablamos de mucho más que música. Para productores musicales y artistas que sienten que necesitan un push en su desarrollo completo para poder llegar a conseguir mejores objetivos con su propia música. Y precisamente de objetivos vamos a hablar en este episodio. Este episodio es el cuarto de la segunda temporada. Y vamos a hablar de la trampa de fijarse objetivos en tu proyecto musical. Y es una trampa que puede arruinar carreras antes de que empiecen. Esto parece que es muy drástico y muy... Modo telediario, muy catastrofista, pero no lo es para nada. Porque los objetivos... No es que sea obligatorio ponérselos, pero si te los pones tienes que ponértelos bien para poder ir avanzando. Básicamente por eso. Y es lo que te quiero contar aquí. Y cómo puedes hacerlo si es que te quieres poner objetivos. Y cómo deberías de afrontarlo o verlo en caso de que los consiga o no los consiga. Antes de empezar con esto, me presento rápido por si no me conoces. Soy Juan Palomar, también conocido como Juanpa para los amigos. Soy ingeniero de sonido, productor musical desde el año 2007-2008 aproximadamente. Y eso no quiere decir que viviera de todo esto desde ese año, sino que fue prácticamente 10 años después cuando yo empecé a poder monetizar y ganar algo de dinero con todo esto. Así que imagínate. Igualmente en 2017 estaba viviendo en una construcción, en una obra, todo por sacarme 360 euros allí en Torremolinos trabajando de programador que no me gustaba absolutamente nada. Luego ya volví en 2019, dije me pongo a tope con todo lo que sé, que es música, mi negocio musical, mi academia, mi formación, la creación de canciones, la producción. Y en ese momento ya todo empezó a despegar, lo dejé todo desde 2019 hasta ahora y hasta aquí, pues vivo de lo que me gusta, vivo de una manera que nunca me imaginé que iba a ser capaz de vivir, ganando muy por encima de la media española en cuanto a dinero. Pero el dinero no es lo más importante, sino el tiempo que me lo distribuyo como me da la gana. No te quiero abrumar con mucha información mía porque no me ha venido para eso, pero suelo decirte que si quieres conocer más sobre mí, sobre los seis errores más grandes que cometíos para que tú no los cometas y el paso a paso que yo he seguido para ahora vivir tan bien de la música, te doy cifras, te doy datos, te doy todo ahí. Abajo, ahí en la descripción te dejo un link en el que en una clase de una hora y pico te voy a enseñar muchas cosas interesantes. Es gratuito, por ahora está, así que ve a ella, pero espérate, ahora va, después en la descripción, ahora cuando termine de ver esta info que te va a servir muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema objetivo, que es para lo que hemos venido aquí. Prometo que te va a servir mucho. Esto no esperes que esto no es un reel, o sea, si ves que es que no quieres, vas a falta de tiempo o estás enganchado a la dopamina rápida, pues pon esto a por 1,5 o por 1,75 y consúmelo más rápido, pero esa no es la idea. La idea está aquí, el tiempo que haga falta, tranquilamente, y explicarte las cosas como si estuviera aquí sentado a mi lado para que te sirva y para que aproveches toda la info que te voy a dar, que de verdad es muy, muy potente. Se me ha ocurrido esta temática para este episodio porque yo ahora ando inmerso en un reto, en un reto de 90 días, en un reto de 90 días donde yo me he fijado objetivos. Pasa que el día 90, bueno, digamos el día 91, cuando pase mi reto, yo voy a estar viajando para Bélica a Tomorrowland, al festival de mis sueños. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería llegar a ese festival en mi prime total, sobre todo prime físico. Pero ya veremos que el llegar muy bien en un estado físico te hace llegar muy bien en un estado mental y en un buen estado mental te hace muy bien llegar en otros estados como puede ser estado financiero, estado espiritual, estado musical. Entonces, para mí me daba mucha ilusión llegar a ese punto que es en julio. Ahora mismo grabando esto es el día 14 o 15 de los 90, o sea, todavía queda y te iré contando un poco más. Por lo menos me a me aquí en YouTube, no sé si en formato podcast, pero en YouTube, si está en Spotify te aconsejo que me sigas en YouTube. Muy fácil, Juanpa Ingeniería Musical y ahí me tienes. Pero en YouTube sí estaré informando por lo menos de los progresos que veo en los objetivos me a me. Es decir, cuando lleve 30 días, cuando lleve 60 y luego el 90 de 90 pues será ya un blog en Tomorrowland. No quiero de nuevo hablarte mucho sobre mí. Quiero aportarte para que puedas aprender mucho de este vídeo, de este vídeo, si es que lo estás viendo en vídeo o de este audio, si es que lo estás viendo en podcast en Spotify o en iVoox o donde estés porque está en todas las plataformas principales de podcasting. Y básicamente eso. Yo me había fijado en unos objetivos y me he fijado en unos objetivos que tampoco te voy a contar aquí mucho en cuestión, pero uno de ellos es físico y es el poder bajar ganando fuerza, poder bajar unos 7 kilos en 90 días de peso. Quizá en el vídeo que suba a YouTube cuando lleve 30 de 90 días, cuando lleve ya un mes, te cuento más bien todos los objetivos que hay porque hay más que ese propio peso. También hay objetivos empresariales, objetivos musicales, objetivos de creación de contenido. Hay muchas cosas, pero ya te digo, no es el fin de este vídeo, de este episodio, de este podcast, de este episodio en sí, de este capítulo, explicar eso. Ya dejo esto y ahora ya sí quiero contarte por qué los objetivos son una trampa si no los fijas bien. Juanpa, pero entonces tengo que tener objetivos sí o sí para reventarlo con la música. Pues normalmente no. O sea, normalmente no. Quiero decir, si no tienes objetivos no pasa nada porque hay gente que consigue grandes cosas sin tener objetivos muy claros. Pero es verdad que si tú tienes un objetivo bien marcado y muy claro, es mucho más fácil conseguir eso que te propones. No es lo mismo navegar sin saber a dónde ir que navegar sabiendo el destino al que quieres ir, ¿no? Partiendo de ahí puedes ver la importancia de los objetivos. Esto no quiere decir que seas ultra minucioso fijándote objetivos de crecimiento musical y de crear canciones y de promo y de tal. No. Pero tienes que saber hacia dónde remas. Ahí está el tema. Y mucha gente no lo sabe. Se pone objetivos que no cumplen el de conseguir unas canciones smart, como yo lo he llamado, que son unos objetivos smart. El término smart en ese sentido no me lo he inventado yo. Ahora te voy a explicar lo que es y es una técnica para que a partir de ahora te fijes objetivos en la música que siempre los consiga. Esto es muy potente, potentísimo. Así que suscríbete si te está gustando. Obviamente, o dejas cinco estrellas si estás viéndome en Spotify porque en Spotify si dejas tus cinco estrellas y me mandas un pantallazo de que lo has hecho, me lo mandas a Instagram, arroba ingeniería barro baja musical. Te voy a mandar un regalazo por esas cinco estrellas. Ahí lo dejo. Entonces, Juanpa, tío, vale, yo tengo objetivos y resulta que muchas veces yo no lo he conseguido. Esto me lo habéis dicho así, por redes sociales, los alumnos de mi academia, pero así. Y me encuentro, le pregunto y digo, pero ¿cuál es tu objetivo? Y muchas veces me dicen objetivos que es normal que no lo hayan conseguido porque no están bien diseñados, no están bien programados, no están bien descritos. Ahora vamos a verlo con un ejemplo práctico que te va a flipar, estoy seguro. Y vamos a ir ya, vamos a ir ya con él. Lo primero que tienes que saber, lo que tienes que cumplir es lo que he dicho objetivos SMART. ¿Qué significa SMART? Pues mira, nos vamos a ir a la tablet, que la tengo por aquí, a ver si, porque bueno, esto, tú sabes, es totalmente raw, no lo corto. Esto es como si estamos tú y yo aquí. Si tú y yo aquí estuviéramos en una conversación, yo no puedo cortar nada de la conversación. Y, coño, eso es un podcast, ¿no? Por lo menos para mí es un podcast, un raw, no un full edit aquí. Evidentemente, lo que voy a editar es meter aquí la grabación de la tablet que la estoy poniendo ahora mismo. Por eso te recomiendo que vayas al vídeo, ¿vale? Porque si vas al vídeo en YouTube, en caso de que no estés, te suscribes y lo veas con imagen. De todas formas, si estás en spotty, no te preocupes si estás en audio porque lo vas a entender perfectamente. SMART es, en inglés, no sé si significa rápido, eficaz o algo así, pero no se refiere a eso, se refieren a siglas. Si te lo vamos a poner con un ejemplo musical y todo, que te vas a flipar y te vas a dar cuenta si te estabas marcando bien los objetivos o no. Pero a partir de ahora, cuando te marques objetivos, hazlo así. La S significa, y aquí estoy ya en la tablet, te la pondré por aquí porque lo estoy grabando también. La S significa específicos. Tus objetivos deben ser específicos. Y te pongo un ejemplo. Mejorar técnicamente como productor musical. Eso puede ser un objetivo, pero ese objetivo no es lo específico que debería ser. ¿Por qué? Porque se puede mejorar técnicamente. ¿Cómo? O sea, técnico en mezcla, mastering, en crear más rápido música, en hacer más canciones, compresión, en ecualización, en diseño de sonido. O sea, no puedes tener un objetivo que sea mejorar técnicamente como productor musical. ¿Lo entiendes? Por eso lo vamos a tachar aquí. Ahora mismo no lo queremos. Pero sin embargo, si tú te dices producir más música, producir más música te va a hacer mejorar. Seguro, técnicamente. Y ya sí te estás poniendo un objetivo que, bueno, es específico. ¿Quieres producir más música? Está bien, ¿no? Esto llévatelo a tu caso. Quizás no es eso y lo que quieras es crecer en redes sociales como artista, pues llévatelo ahí. Pero yo te estoy poniendo este ejemplo. Vale, vas a mejorar técnicamente, pero ¿cómo? Produciendo más música. Está siendo específico en tu objetivo. Bien, pasamos al siguiente de la palabra smart. Es la M. ¿Qué nos dice la M? La M nos dice que debes de ser medible. Por ejemplo, lo que habíamos dicho ahora mismo, que es producir más música, no es medible. Por lo tanto, no nos vale. Pero esta es la secuencia que tú tienes que seguir. ¿Vale? Aquí me he equivocado de color. Ahí. Producir más música no nos vale. Pero producir ocho canciones al mes, eso es más específico. Eso sí nos vale. Fíjate cómo estamos puliendo nuestro objetivo. Hazlo tú igual con el tuyo, que te va a valer muchísimo. ¿Qué pasa? Pasamos ahora a la A. Ya vamos, que debe de ser específico y medible. Ahora debe de ser A de alcanzable. O sea, no te flipes. Que tu objetivo no sea, si tienes que quitarte 40 kilos, que tu objetivo no sea en un mes tener abdominales. ¿Vale? Cuando estás con una bola. ¿Entiendes? Tiene que ser alcanzable. O que tu objetivo, y te pongo el ejemplo, tú has dicho ahí arriba, hemos dicho que ocho canciones al mes, quizás ocho canciones al mes, no es asumible para ti ahora. Son muchas canciones y es fliparse. Sabes que no lo va a conseguir. ¿Qué pasa si te fijas algo muy flipado? Que no lo va a conseguir, que te va a frustrar y que probablemente lo dejes. Así que tiene que ser alcanzable. Oye, ¿una canción al mes sí puedo hacerla? Pues ya voy afinando todavía más el tiro. Ya tenemos algo específico, algo medible y algo alcanzable. Una canción al mes. Pasamos a la siguiente letra. La siguiente letra es la R. La siguiente letra de SMART. Tiene que ser relevante. ¿Relevante qué quiere decir? Que aunque sea alcanzable, ese objetivo que tú te marques tiene que tener una motivación. Tiene que ser, digamos, un poco complicado. Tiene que ser relevante e importante para ti. O sea, yo me puedo decir, voy a ponerme de objetivo y salir por esa puerta. Y lo voy a hacer. O he conseguido el objetivo, pero no es relevante para mí porque no tiene ningún tipo de dificultad, ningún tipo de reto, ningún tipo de chicha. Para mí, ahora mismo, personalmente, llevándome lo mismo, bajar siete u ocho kilos en noventa días, vengo ya de bajar como catorce o quince en los últimos meses. O sea, todavía no en un año completo. Para mí es un reto. Es un reto que lo puedo conseguir, pero un reto que es relevante, que tiene dificultad. ¿Entiendes? Entonces, quizá una canción al mes no es relevante porque ya lo haces o porque sabes que podría hacerlo perfectamente. No es complicado hacer una canción al mes. Dependerá del tiempo que tenga, dependerá de todo. Esto es simplemente un ejemplo, pero es para que lo entiendas. Pero ¿qué sí puede ser relevante? Pues puede ser relevante sacar tres canciones al mes. Tú te calculas y dices, vale, pues si de verdad me pongo y tal, voy a poder sacar tres canciones al mes sin ningún tipo de problema. Si puedes sacar tres canciones al mes sin ningún tipo de problema, pero te supone un esfuerzo extra, ahí está siendo relevante, ahí está fijando bien tu objetivo. Bien, ya tenemos específico, medible, alcanzable, importante, ya lo sabemos, no nos flipemos. Irrelevante, que sea un poco complicado, relevante. ¿Qué nos falta ahora? La T, muy importante. Temporal. Temporal. Debe de tener un deadline. Un deadline es como una línea de muerte, digamos, que es el último día, la fecha en lo que tiene que estar hecho y cumplido ese objetivo. Pues debe ser temporal. Tres canciones al mes, como hemos dicho, está bien, pero es un poco difuso. Tres canciones al mes, durante cuánto tiempo, para qué. Si hago tres canciones en un mes ya voy a mejorar técnicamente y voy a ver que todo está correcto. Pues quizás no, quizás necesito más tiempo, quizás necesito estar un año haciendo tres canciones al mes. Entonces, tres canciones al mes durante un año, es muy probable, muy probable que si hago esto, mejore técnicamente como productor musical. ¿Vale? Técnicamente como prod musical. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces tu objetivo tiene que ser hacer tres canciones al mes durante un año. Eso es un muy buen objetivo. Eso es un objetivo cumplible y que te va a hacer crecer como artista. 100% seguro. Porque fíjate que hemos pasado de mejorar técnicamente como productor musical, que ese era tu objetivo y realmente no sabes cuándo lo has conseguido. Es que esto me lo encuentro mucho. Tú no sabes cuándo has mejorado como productor musical, cuándo has cumplido tu objetivo. Ahora bien, si tú en vez de eso te fijas el de tener tres canciones al mes durante un año, habrás sacado 36 canciones. Te aseguro que después de 36 canciones publicadas y creadas, han mejorado como productor musical. Simplemente es la forma de ponerse los objetivos. No hay más historia. Creo que ahora lo que deberías de hacer es aplicar y pensar en ti, en cómo hacer esto. No tienes por qué tener solo un objetivo. Como ya verás, ya te digo, el próximo vídeo o uno de los próximos vídeos que hagas será cuando lleve 30 de 90 días y diré, te contaré más mis objetivos. Verás que todos cumplen con esto de Smart y te diré cómo los llevo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no tienes por qué solo tener un objetivo en tu vida o en tu música. Un objetivo puede ser sacar tres canciones al mes, pero otro objetivo puede ser crecer mientras sacas tres canciones al mes durante un año, crecer al mes mil seguidores en Instagram. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque realmente mil seguidores en Instagram, y esto es importante, no se puede medir. O sea, no se puede medir, no. Sí se puede medir, pero no depende de ti. Tienes que fijarte objetivos que dependan de ti. Entonces, crecer mil seguidores en Instagram sería un mal objetivo. Pero sabemos cómo se puede crecer en Instagram. Pues quizás subiendo un reel diario. Pues entonces en un mes subir un reel diario, el objetivo tendría que hacer subir 30 reels al mes. ¿Entiendes? Tienes que hacer los objetivos que dependan de ti. De mí no depende, no sé, no depende... Bueno, es que ya tienes este ejemplo. Ahora no se me ocurre otro, pero ya tienes este ejemplo. De mí no depende que lleguen a mi cuenta mil seguidores. Directamente no depende de mí. Indirectamente sí. Pero sí depende de mí crear 30 reels con estrategia que cumplan con todo lo típico para atraer a seguidores. Entonces, ahí ya tengo el... Hacer 30 reels durante un mes, durante 90 días. 90 días, 30 reels al mes, son 90 reels. Y a su vez tener otro objetivo que sea sacar 3 canciones al mes. ¿Entiendes? Puedes tener más de un objetivo. Pero que cumplan, tengas los que tengas, y tampoco te flipes teniendo que cumplan el smart. Así a las canciones smart, que me gusta a mí llamarlas, porque son canciones que vienen de una estrategia y un plan que estás cumpliendo. Y normalmente este tipo de canciones siempre se terminan y siempre se publican. Y eso es lo que estamos buscando. Así es como se avanza, así es como se mejora. Espero que te haya gustado hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, suscríbete si estás en YouTube. Dale 5 estrellas si estás en Spotify o cualquier otra plataforma de podcasting. Si tienes algún tipo de duda, déjamela aquí en comentarios que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí tienes debajo una clase extra. Acuérdate. Vámonos. Go.